Ayer presentamos la denuncia de los padres de una niña de 11 años quienes aseguran la menor sufre de bullying dentro del centro educativo donde estudia. Como lo prometimos ayer, hoy presentamos la versión de las educadoras, orientadoras y psicólogas del centro. Bueno, ya hace cinco años que estuvo con nosotros en el IBER inicial, solamente yo tuve con ella un año. Trabajamos con ella, sus problemas que tiene con la retención de los efímeres y se le trabajó, se refirió y se le dio seguimiento durante todo el año en el nivel inicial. La también orientadora Jaqueline Marte de nivel primario del centro educativo concuerda con la prisión de los padres en que el abuso escolar surgió hace años atrás. Bueno, hace ya un tiempo, estamos hablando de unos dos años atrás, sucedió, pasó esa situación aquí y los niños, claro, desde que ven una situación así, comienzan a hacerle bullying a la niña. Narra que desde su inicio se le ha prestado atención a la problemática, pero que implica un seguimiento constante que se dificulta con el número de infantes implicados. Porque ese es uno de los temas primordiales de nosotros como orientadoras, miramos las necesidades que hay, entonces trabajamos firmemente en ese caso. Se trabajó bastante el tema del bullying por curso, se ha trabajado de manera individual, se ha trabajado grupal, se ha trabajado mucho el respeto. El niño aclara sobre la sugerencia de que inscriban a la menor en otra escuela. Se le decía que una de las, eso sucedió hace un tiempo, no fue ahora, que podía ser que miraran eso como una opción posible de un centro que no tuviera, de llevarlo a un centro donde no tuviera tan descendida. Que fuera solamente hasta mediodía porque ya la niña ahí tenía más, podía controlar más su cuerpo y no pasar tantas horas en un centro, tú sabes, como tenía esa dificultad. Al persistir el bullying o acuso escolar contra la menor de 11 años, el caso fue tratado por la psicóloga del centro, Sara Camilo. Que tan pronto me lo refirieron el caso de la niña, lo trabajé, lo trabajé el 14 de febrero y no solamente lo trabajé a nivel del grupo, sino que también lo trabajé a nivel grupal, a nivel individual. Porque me percaté de que la niña tenía unos niveles de ansiedad, o sea, al ver a la niña nos podemos percatar que la niña se come las uñas. Es una niña que está un tanto como nerviosa como a la defensiva. A raíz de nuestra visita en la escuela, la técnico distrital Pascuala Martínez fue notificada que en la mañana de este miércoles acudió al centro para hacer el levantamiento correspondiente e informó los detalles del caso a la directora del Distrito Educativo 0706, quien hasta la fecha no tenía ninguna información del abuso. No desconocían el caso de la niña. Hay centros que han diagnosticado cualquier situación de bullying que se está dando inmediatamente el centro educativo con los profesionales de psicología, orientación y el departamento de orientación del distrito acuden inmediatamente, trabajan las familias, trabajan los niños y eso se puede evitar de una vez. En este caso desconocíamos el caso porque ni los padres tampoco en el centro educativo habían diagnosticado ese caso aquí, habían informado ese caso en el distrito. Rosa Emilia Alonso nos mostró evidencia del trabajo que se llevó a cabo en el centro educativo. Según sus declaraciones, siguieron el protocolo establecido con la excepción de que aunque el acoso continuó, no notificaron al distrito. La maestra en la sesión, que es la que se da cuenta o en el recreo donde se da cuenta, ¿verdad?, que inicia el bullying en ese estudiante, debe notificar al departamento de orientación y psicología del 60. Entonces, esas profesionales tienen todo un protocolo de cómo trabajar de acuerdo al tipo de bullying que le estén haciendo al estudiante, deben de trabajarlo. Inmediatamente ellos observan que las conductas de los estudiantes no cambian o no están mejorando la parte de la psicología en la estudiante, debe de notificar al distrito. El departamento de distrito va, hace levantamiento, investiga y nosotros a partir junto con CONANEM, hacemos lo que es un plan de acción en ese centro educativo. Todo bullying, por pequeño que sea, es importante para nosotros. Será el viernes de esta semana cuando se lleve a cabo un acuerdo interinstitucional con el cual se pretende acabar con el bullying o abuso en los centros educativos en esta ciudad. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Regresamos con usted, Rey Peña. ¡Gracias!